¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo, sí por fin, una review del nuevo capítulo del manga de Dr. Stone, de hecho el 141. ¿Por qué decidí hacer justamente ese capítulo? Pues muchos ya lo sabrán y es que sí, por fin revivieron a su casa. ¿Qué mejor manera de comenzar con las reviews? La verdad este capítulo me encantó principalmente porque pues hubo algo bastante emotivo que fue, bueno, revivir a su casa. Ya les estoy spoileando por si no lo han visto, pero bueno, era bastante lógico. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y bueno, primero nos llegan con una página color, ya nos habían informado de esta, pero la verdad me encantó. Se ve muy, muy, muy épica, tengo que decirlo. Además de que vemos ahí a su casa y nos mencionan que resucitarán por fin a su casa Shishio, el hombre que ya murió una vez. Y haremos que se una a nuestro reino de la ciencia. De hecho, esa frase me encantó, precisamente es espectacular. Y en sí el capítulo comienza con la llegada de todos por fin o el reencuentro con los que se quedaron en la isla. Y de hecho incluso nos mencionan ahí un chiste de que la vanidad de Ginro ya subió a nivel 3 y es que la verdad se está pasando mucho con esto. Bueno, después nos muestran también que está Chrome, el cual les explica que han regresado ya que por fin encontraron el arma petrificadora, o sea, el Dr. Stone. Por lo cual podrán revivir a su casa de una vez por todas. De hecho, algo bastante bonito es ver que la hermana de su casa, o sea, Mirai, está bastante emocionada ya que por fin podrá ver a su hermano. Y de hecho, esa vez ya tendrán, bueno, un mejor reencuentro que la última vez. Aunque de hecho se preguntan si se podrá revivir a su casa a pesar de que está congelado y técnicamente ya está muerto, por decirlo así. Por lo cual se siguen preguntando eso, pero pues no va a haber otra forma de comprobarlo más que intentar revivirlo después de petrificarlo. Y es aquí en donde Rizui menciona que su instinto de marinero le dice que algo más está fallando. Porque se ve que Senku está algo preocupado y es así como Senku le dice que tiene mucha razón. Y esto se debe a que el arma petrificadora se está quedando sin energías. Ya que en el último ataque, en donde peleó contra Ibarra, cuando él le dijo al arma petrificadora que se extendiera a 5 metros, en realidad solamente lo hizo aproximadamente un metro. Por lo cual, pues sí, al decir verdad, la energía del arma petrificadora se está acabando. Incluso Krisa me dice que cuando ella la había usado nunca había pasado eso y que normalmente siempre había funcionado muy bien. Pero mencionan que existe la regla de que el poder del rayo petrificador no debe utilizarse en áreas extensas. Y es justamente lo que hizo Ibarra, por lo cual es así como el arma petrificadora se quedó sin energías. Eso nos indica que solamente tienen una oportunidad de revivir a su casa y no se podrá volver a hacer. Y de hecho se dan cuenta de esto, ya que le dicen a Senku que podría haberse despetrificado para quitarse las marcas de su rostro. Pero él justamente ya es donde les menciona que no lo hizo por esta simple razón. De que ya se está quedando sin energía y que si lo hacía posiblemente ya no habría energía suficiente como para poder petrificar a su casa. Y continuando con la siguiente página, vemos como es que Mirai le está poniendo en las manos el arma petrificadora a su hermano. Ya que entre más cerca esté de él, hay más posibilidades de que éste logre revivir. Por lo cual es ahí en donde entra Taiju y Kohaku al ataque. Ya que ayudan también a Mirai a que el arma petrificadora esté lo más cerca posible de su casa para que éste pueda revivir. E incluso vemos algo bastante emotivo y bonito en donde Mirai dice que no le importa perder las manos si eso hace posible que su hermano vuelva a la vida. Pero me gustó bastante la escena. Incluso ahí vemos como es que Ken pone su mano y también Senku de hecho prácticamente están todos apoyando para que así logre revivir su casa. Y es así como todos dicen un metro un segundo. Para que el arma petrificadora haga función. Y es así como rápidamente Senku pide el líquido de resurrección y por fin su casa regresa. Esta fue una de las escenas más épicas que ha habido en este capítulo. Me encantó ver esto. Fue muy muy genial. Y ya vemos por fin a su casa reencontrándose con Mirai. Esto fue algo de lo más genial que pasó. Me encantó de hecho. E incluso después vemos que también le dicen a la periodista a la cual ya sabemos que ama bastante su casa. Dice que su fama, pero yo digo que lo ama. Y bueno, incluso también su casa al reencontrarse con ella la trata muy bien. Ya sabemos que siempre se reencuentra con todos de alguna manera bastante genial. Y me encantó esa escena de reencuentro. Pero después pasamos a algo más genial que estos dos encuentros. Que es Senku y su casa. Una de las mejores escenas. Y es aquí rápidamente vemos la habilidad de su casa para meterse en lo que está pasando. Incluso rápidamente pregunta cuál es la situación. Y todos se sorprenden ya que dicen que bueno, actúa de manera bastante rápida a pesar de que acaba de despertar. Y dicen que así ha sido siempre su casa. Y es así como vemos a Senku diciéndole, atacaremos la luna. E incluso su casa al escuchar esto se sorprende bastante. Y es que sí, es bastante imposible que alguien no reaccione así si hablan de la luna. Además de que sigue siendo algo muy moderno para el tiempo en donde están ahora. Y de hecho después de esta escena vemos otra de Ginro otra vez que sigue con su nivel máximo de vanidad. Y le dice que pues si querían a alguien fuerte que podían tener a Matsusake. El cual pues dota de una fuerza muy grande. Así que este al escuchar que Ginro dice eso. Entonces le pide a su casa que tengan un combate. En el cual rápidamente su casa acepta y le demuestra a Mutsukase su gran fuerza y habilidad. Pero aún con esto su casa menciona que es suerte. Y que si aprendiera la técnica de las artes marciales modernas podría ser muy muy útil. Y es así como pasamos ya al reencuentro de todos con su casa. Que incluso dicen que no los vaya a traicionar. De hecho Goku es el que lo menciona. Aunque está temblando mientras se lo dice. Pero eso sí su casa les dice que no piensen que se muere de ganas. Por ser un guerrero del reino de la ciencia. Porque el hecho de que destruyera estatuas por su ideal de un mundo diferente no ha cambiado. Y esto a Senko no le importa nada. Porque técnicamente lo único que quiere ahora es completar la nave para ir a la luna. Así que pues esto le da igual la verdad. Además de que lo único que le importa es ahora derrotar al hombre del White. Para que así puedan pues desvetrificar a todos con el Dr. Stone. Y es así como Gen dice que no es justo que Senko sea el único que tenga las marcas en los ojos. Por lo cual él se hace una suponiendo que es una marca o una pintura de guerra. Y es así como provoca que los demás también se hagan su pintura. Y todos se emocionen porque sería como la marca de su reino. Y se ve en una escena bastante épica como es que todos ya se hicieron sus marcas. De hecho las marcas que antes tenían. Porque también vemos a Riosu haciéndose la marca o pitándose los dedos como antes los tenía. Lo cual se ve muy muy épico. Y por último vemos como Gen le da esta pintura a su casa para que él también lo haga. Y le dice que no se quede sin hacerlo ya que esto es como una marca que los identificará. Y es así como termina el capítulo. Con su casa haciéndose la marca en su rostro. Demostrando que ya forma parte del reino de la ciencia por ahora. Y por último viendo a Senku. El cual al parecer ya hizo el plano para ir a la luna. Una de las mejores formas de terminar con este capítulo. La verdad como ya les dije me encantó muchísimo. Fue bastante emotivo además de que nos demostró el poderío de su casa otra vez. Yo tenía muchas dudas sobre quién era más fuerte. Si era Mosu o él. Pero creo que no me queda ninguna duda de que es su casa el más fuerte. Y bueno con esto la verdad ya quiero ver cómo es que empiezan a construir la nave. Porque me dejó con mucha intriga esta última escena de Senku diciéndolo. Estoy bastante emocionada por el siguiente capítulo. Y bueno como ya les dije también me encantó la primera escena que fue la de la página color. Me encantó el diseño de cómo lo hicieron. Así que bueno también me gustaría saber su opinión sobre esto. Ahí déjenme en los comentarios qué les pareció el capítulo. Si les gustó también la página color. Por ejemplo el recuentro de Senku y su casa. Una de las mejores escenas. Y bueno sin nada más por añadir estaré leyendo sus comentarios. Y no olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.